¡Vamos, vamos, vamos, vamos a la calle! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a la calle! Obviamente que es un sueño haber vuelto. Siempre cuando uno se va del club tiene en mente volver. Los tiempos del fútbol uno no los maneja a veces, pero se dio en este momento, estoy feliz por eso. Aparte, llego en un momento, como vos decís, que en lo deportivo muy bueno realmente, en lo institucional también, pero en lo deportivo después de un gran año. Así que, evidentemente, con mucha expectativa por todo lo que hay que jugar. Mauro, ¿cómo te vas? Eso que decías de lo institucional, lo deportivo, ¿cuánto influye para la vuelta, el retorno de jugadores como tu caso? ¿Cuánto lo valoraste lo que hizo Central el año pasado? No, obviamente que lo valoro muchísimo lo que se logró, porque Central venía viviendo años muy difíciles y había que devolverla a Central el lugar que se merece, pero en la decisión mía en sí, devolver, no influía tanto el rendimiento del equipo, sino otras cosas, más que nada las ganas. Se da en un momento donde también el club está muy bien y el equipo está muy bien, así que es todavía más lindo. Justamente decías que no te costó tanto y quería preguntarte sobre las posibilidades que tenías de ir a otros clubes y si te llegó a meditarlo mucho esta posibilidad de volver a tu casa. No, la realidad es que del momento que yo sabía que no iba a seguir en San Lorenzo, siempre la primera opción fue Central, más allá de otras oportunidades que se iban presentando, yo tenía en claro que la prioridad la tenía siempre Central y ante cualquier otra posibilidad no iba a evaluar ninguna otra posibilidad que no sea esta. Se dio de poder firmar en este momento, con ya la pretemporada arrancada y estoy contento porque muchas veces se dilatan este tipo de negociaciones, acá se puede hacer bastante rápido, así que estoy contento. Es un desafío futurístico para vos este regreso Central, teniendo en cuenta que tal vez hoy por hoy la defensa en donde Codet tiene mayor variantes, Pinola, Donati, tu experiencia también que pueda aportar. Sí, obviamente que después del gran año que hizo Central, creo que todos los jugadores que venimos tenemos que venir a tratar de apoyar, de aportar, a pelear obviamente un lugar como todo el mundo, pero entendiendo que el equipo demostró mucho el año pasado. Yo, como lo dije siempre, vengo para sumar desde donde sea, obviamente que quiero pelear en un lugar como todo el mundo y tengo ganas de jugar al igual que todo el mundo, pero sé que lo importante y lo primordial es el equipo y que Central sigue estando ahí arriba, sigue siendo protagonista, así que vengo con esa mentalidad. ¿Qué tal Mauro? Buen día. ¿Cómo fue la bienvenida del plantel y cómo lo encontraste al grupo? No, bien, muy bien. A muchos la verdad ya los conocía, había tenido contacto con muchos, a los que no los conozco son los más jóvenes, pero ya vamos a tener tiempo. Pero no, la bienvenida fue muy linda, todo esto que estoy viviendo es muy lindo y la verdad que me hace muy feliz. ¿Y cuáles fueron tus impresiones de llegar a este predio, no como visita, no para pasar un rato, sino ya para definitivamente ubicarte donde querías? Y es todo nuevo. La verdad que verme hoy con la ropa de Central todavía me causa una sensación extraña, después de tanto tiempo. Así que por ahora estoy como conociendo todo, estoy como un chico cuando recién lo suben a primera más o menos, bueno, estoy con esa misma sensación. ¿Todavía tenés que hablar con tus compañeros, conocerlos? ¿Con el Chacho qué hablaste? Con el Chacho hablé hace un tiempo atrás, sé lo que quiere, sé lo que piensa, sé de la manera que trabaja, he visto mucho jugar al equipo, así que no hay mucho para hablar, entiendo cuáles son las condiciones y las cosas que él quiere, así que no, nada, la felicidad de estar acá una vez más. Bueno, Mauro, ¿ya has presionado en la hotelería con el número de camiseta que vas a usar? No, no, todavía no, todavía no sé qué número. Con respecto a lo que es el arranque, dos partidos seguidos local con el clásico incluido, es un desafío importante, ¿no? Sí, obviamente, siempre hacerse fuerte local es importante, el club, el equipo lo logró el año pasado. Creo que para hacer una campaña buena en cualquier torneo, ya sea el local o la Libertadores, hay que hacerse fuerte local, hay que hacerse respetar de local, y el hecho de empezar los dos partidos seguidos de local, y sobre todo el segundo que sea el clásico, va a marcar un poquito la pauta de para qué estamos. ¡Viva! 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 ¡Viva!